Hola amigos, ¿cómo están? Lo más importante para muchos de nosotros es cuidar nuestra salud. Así que aquí te traigo este rapidito video con dos recetas saludables que en lo personal a mí me encantan. La primera recetita que te puedo presentar es una ensalada de atún y vegetales. Para esta ensalada vamos a necesitar repollo. Este tiene tantas propiedades depurativas que te ayudarán a perder peso muy fácilmente. También vamos a necesitar atún. Esta será nuestra principal fuente de proteína. Ya que el atún es de los alimentos que más proteína contienen y son más saludables para nosotros. También vamos a usar tomate sherry. Este además de que es muy rico, es bajo en calorías y además le da una vista muy bonita a nuestra ensalada. Usaremos también pepino. Este es muy bueno para eliminar toxinas. Nos ayudará a desintoxicar nuestro organismo y a desechar todo aquello que no necesitamos. También agregaremos aguacate. Además de que es una grasa buena, también contiene ácido oleico. Este disminuye el apetito. También es alto en fibra y es alto en proteínas. Y por qué no, también unos granitos de elote. Este dará más sabor a nuestra ensalada y además contiene algunos carbohidratos que no le hacen mal a nadie. Claro, tampoco sin abusar. Agregamos un poquito de pimienta y un poquito de sal y ahora sí a disfrutar. La segunda receta es muy fácil. Haremos un batido de frutos rojos. Los ingredientes que vamos a necesitar para este batido son muy fáciles. Vamos a necesitar blueberries, necesitaremos la mitad de un plátano. Este es rico en potasio y te ayudará a no sentir hambre. Necesitaremos también algunas fresas y vamos a necesitar también leche de almendras. Esto es muy fácil. Solamente vamos a poner todos nuestros ingredientes en la licuadora y vamos a licuar. Y listo. Así de fácil obtienes un delicioso licuado de frutos rojos. Ideal para desayunar y mantenerte saludable. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren más recetas como esta, escríbanme aquí abajito en los comentarios y yo con gusto las realizaré para ustedes. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!